Vamos a continuación con la noticia que ha acaparado la atención pública y tiene que ver con el robo de medicamento del Hospital Nacional de Amatitlán. Las investigaciones ya iniciaron y también se reportaron dos capturas. La cartera de salud presentó una denuncia ante el Ministerio Público, luego que evidenció un caso de robo de medicamentos valorados en más de 3.2 millones de quetzales del Hospital Nacional de Amatitlán. Revisaron el inventario y confirmaron que el medicamento no estaba en dicho lugar. Se dio paso a la recopilación de evidencias y las autoridades iniciaron un proceso de investigación. El pasado 30 de octubre giraron dos órdenes de captura. Hoy los agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Adela Alejandro Antonio Mogue Cruz, de 31 años, en residenciales La Mariposa, Amatitlán, y Bayron Manolo Diegues Carrera, de 38, en un allanamiento realizado en el barrio San Antonio, del mismo municipio. Son señalados de los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. Se supone que ellos forman parte de la estructura criminal dedicada a sustraer los medicamentos del hospital para venderlo a farmacias y establecimientos de salud privados. La red estaba integrada por bodegueros, personal administrativo y enfermeros. Se sabe que la estructura burló la seguridad del hospital para sacar los medicamentos. De acuerdo con los hallazgos, los productos habían sido sustraídos del almacén en mochilas, utilizando entradas y salidas de la morgue, emergencia y parqueo de ambulancias. Luego eran trasladados en vehículos particulares. Es importante mencionar que la medicina era para tratar enfermedades terminales, la cual tiene un precio desde los 10.000 hasta los 15.000 quetzales. Esto ha preocupado a la cartera de salud debido a que el desabastecimiento ha puesto en juego la calidad en el servicio y atención. También identificaron medicamentos vencidos por un valor de 14.000 quetzales. Hicieron un llamado a trabajar y utilizar los recursos únicamente para responder las necesidades de la población.